En Cueto Peña Castillo, San Román y también Monte, al centro de Santander queremos ir de un tirón a la plaza La Esperanza o a comprar unos zapatos, al trabajo, al papeleo o a ver los barcos venidos al centro de Santander queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún transbordador Si en Buenos Aires y en Londres también hay transbordador, no me hablen de aires y vientos, que bien los conozco yo al centro de Santander queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún transbordador Si en Madrid y en Nueva York también hay transbordador, nuestro tamaño no es ese, no cabe comparación Al centro de Santander queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún transbordador Al centro de Santander queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún transbordador Al centro de Santander queremos ir de un tirón, no queremos sube y baja en ningún transbordador No queremos sube y baja en ningún transbordador